¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amare, fuiste y ha sido para mí el amor Pega lo maligno que me ha dado Dios Te he prometido que te he olvidado Cuando has querido yo te superar Se me ha llenido, así me da ganas Se me toca el baile, miras cuando te harás ¡Suscríbete! ¡Hablas escucho! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡No puedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!